¿Qué es el CEMETERIO MUNICIPAL? Muchas gracias, yo creo que su preocupación como siempre lo ha sido por el bienestar de la ciudadanía y sobre todo por medio de este medio tratar de llegar hacia la ciudadanía y a todos los deudos para que nos puedan colaborar en el adesentamiento de las tumbas que hay en el Campo Santo aquí en la matriz. Entonces ese llamado a hacerles por favor muy comedidamente en este mes de octubre podamos adesentar de la mejor manera las tumbas, los mausoleos que tienen ahí, pintándoles para dar una mejor imagen también de ese Campo Santo, ya que se acerca la Feria de Finados también y igual que la gente puedan visitar a ese Campo Santo y darles esa imagen, que en verdad queremos que en este Día de los Difuntos tengan, los familiares también puedan acercarse allá. Es importante la colaboración de la ciudadanía. ¿Se ha establecido hasta qué fecha pueden realizar este tipo de actividad en el Campo Santo? Bueno, como siempre lo hemos hecho cada año, se les da el plazo hasta el 30 de octubre, sí, para que toda la gente pueda ingresar y hacer la limpieza, sacar sus escombros y toda la basura, igual que la municipalidad se encargará de ir retirando lo que va a estar en la vía pública. Y a partir del 1º y 2 de noviembre, entonces el Campo Santo ya pueda estar limpio y con eso poder ya organizar de mejor manera la misa que siempre lo hacemos ahí cada vez. En caso de incumplimiento, de no hacer caso a este llamado que se está formulando, ¿algún tipo de sanción para quienes incumplan con esto? Bueno, no tanto va a haber la sanción, pero sí va a haber el control que vamos a pedir a la policía municipal, quien nos va a estar colaborando en todos esos días igual, para que la gente igual cumpla con esta disposición. De otro lado, don Raúl, está ya en funcionamiento el nuevo cemeterio municipal ubicado en la parroquia urbana de la Ciudad Nueva. Frente a este tema, ¿algún llamado de pronto a los deudos de quienes tienen los féretos también en este lugar? Sí, igual hacemos la cordial invitación a los deudos también, para que igual se acerquen allá a las tumbas y puedan, bueno, más que todo ponerles ahí sus florecitas que creo que es lo que pueden hacerlo, porque en ese cementerio la organización es mejor y yo creo que ahí casi no hay mucho que hacer, pero se les está dando la mejor imagen de ese cementerio y se les invita igual a la ciudadanía para que puedan visitar ese cementerio en donde ya se están vendiendo los nichos para que lo puedan adquirir. ¿Qué tal acogida está teniendo de parte de la ciudadanía? ¿Se acercan a adquirir los nichos correspondientes? Sí, como usted sabe, siempre, bueno, a veces piensan que el cementerio está un poco alejado, pero ya con la visita que lo hacen y las adecuaciones que estamos haciendo en ese cementerio, en donde le estamos dando una mejor imagen a un cementerio con más organización y planificación, la gente lo acoge con mucha satisfacción y también están comprando los nichos. Muchísimas gracias.